Chica bonita, toma tu tiempo y monta en bicicleta Monta, monta, monta en bicicleta Monta, monta en mi bicicleta Monta, monta en mi bicicleta Monta, monta en mi bicicleta Monta, monta Todos de ustedes se ven humasas Ella monta en mi bicicleta Uno, dos, tres A ella le encanta el ambiente de mi polla Llama la ambulancia por esta chica Tengo sexo toda la noche Ella me está amando Cuando domine ella camaría con un pasión Cuando se trata de sexo me gusta mucho Siéntate en mi cuerpo Montalo como una Bentley No soy sencillo, necesito vaquillar Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, diez Otro vez Toma tu tiempo y monta en bicicleta Toma tu tiempo y monta en bicicleta Monta, monta Monta, monta en bicicleta Monta, monta en mi bicicleta Monta, monta Ella monta en mi bicicleta Uno, dos, tres A ella le encanta el ambiente de mi polla Llama la ambulancia por esta chica Tengo sexo toda la noche Ella me está amando Cuando domine ella camaría con un pasión Todas las chicas Doblas la espalda No, 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 no ¡Gracias!